Capítulo veinticinco. El pacto. ¿Estamos de acuerdo entonces? Preguntó el alcaudón. Las dos niñas asintieron. Él inspiró hondo y empezó a hablar. Era un lenguaje escurridizo y musical que sonaba como el intento hecho por aquella especie de pájaro de pronunciar el verdadero nombre del arquitecto. A Notris aquellas palabras le resultaban desconocidas, aunque presintió que no iban dirigidas a ello. El alcaudón hablaba para llamar la atención de alguien más, y mientras hablaba, del cuarto se desprendió un hormigueo creciente, como si algo enorme volviera sobre ello su antigua y desapasionada mirada. Esperó a recibir sus juramentos. Los recibió. En el mundo, algo indefinible cambió con un chasquido silencioso, como el de una llave al girar en una cerradura imaginaria. Se redujo la atención y Notris se sintió más aliviada, pero intranquila. Ben se sorbió los mocos y agarró a Notris de la manga. Incluso el alcaudón palideció. Hizo unos pucheros como tratando de disimular su turbación. —¿Y bien? —dijo el alcaudón, tras recuperar el color, la sonrisa y la sangre fría. —Pregunta. Su tono seguía siendo un tanto forzado. Notris tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Las preguntas se le arremolinaban en la cabeza. —¿Qué soy yo, en realidad? —inquirió. —¿Y...? ¿Y por qué me han hecho? ¿Por qué el arquitecto se llevó a mi yo verdadero? ¿A dónde la llevó? ¿Qué está haciendo? —¿Y dónde está Sebastián? —quiso saber, Ben. —¿Y qué estáis haciendo todos aquí, debajo del puente de papá? ¿Y por qué está todo del revés? —Despacio, despacio. El alcaudón levantó la mano para frenarla así, como quien hace una confidencia, añadió. —¿Será mejor que empiece por el principio o estaremos dando vueltas en círculos? El alcaudón miró de arriba abajo a Notris y a éste le chocó aquella mezcla de orgullo y fría apreciación. —Mientras voy hablando, te coseré esos desgarrones del costado, si tú quieres. —Aclaro. Me cuesta horrores ver a un roto y no remendarlo. Notris recordó que el alcaudón había jurado no actuar contra ella y, con cautela, acercó a él su taburete. Al hacerlo, las muñecas más próximas también se movieron. Algunas se apartaron estremecidas, otras tendieron las manitas articuladas de madera. —¡Párate una vez! —chilló Ben y lanzó una mirada feroz al alcaudón. —¡Diles que paren de hacer eso! —Yo no tengo nada que ver. Los ojos del alcaudón relucieron como estrellas en la niebla mientras enhebraba la aguja. —Es ella —dijo señalando con un gesto a Notris que se mostró confundida y alarmada. También hablaremos de eso a su debido tiempo. —Ya os he dicho que a mi gente se le fue haciendo cada vez más difícil vivir en los lugares donde en otros tiempos teníamos nuestras casas. —¿Por qué? La pregunta de Ben atravesó sus palabras como una bala del cristal de una ventana. El alcaudón apartó la vista y Notris creyó ver una mueca de dolor apenas disimulada. Cuando volvió a hablar se le notó en la voz una buena dosis de renuencia. Su aguja pinchaba levemente cuando comenzó a remendarle los costados. —Por los mapas. —Carraspeó. —Casi siempre por los mapas. Antes vivíamos en tierras inexploradas, en la profundidad de los bosques, en las montañas desoladas, en lugares sin usar. —Porque eran desconocidos. Un misterio. Estaban perdidos. No constaban en los mapas. Y es algo que necesitamos. No podemos sobrevivir en ningún sitio donde reine la certidumbre. Donde todo se conozca. Este cartografiado y descrito y dividido en columnas. La certidumbre nos envenena lentamente. El alcaudón echó ape en una mirada fría cargada a una buena dosis de antipatía. Notris tuvo la certeza de que él había confiado en no verse obligado a contestar aquella pregunta. En ocasiones rápidamente. Añadió interrogando a Notris con los ojos. A estas alturas me atrevería a decir que hay cierto instrumento humano que está reñido con nosotros. Y con el dedo índice y el medio imitó unos tijeretazos. Notris dio un respingo y el alcaudón asintió. Ella observó que él cortaba el hilo con un cuchillito dentado de hueso y no con unas tijeras. El cuchillo fue creado para mil tareas. Prosiguió enhebrando la aguja de hueso. Apuñalar, rebanar, desollar, trinchar. Pero las tijeras solo sirven para una cosa. Cortar las cosas en dos. Dividir por la fuerza. Todo de un lado o del otro. Nada en medio. La certidumbre. Nosotros nos situamos en un intermedio. Por eso las tijeras nos detestan. Quiero encortarnos y encontrarnos un sentido. Y no hay manera de conseguirlo sin matarnos. Cuídate sobre todo de las tijeras viejas. De las fabricadas. A la antigua usanza. Pues sí. Reconoció de mala gana Notris. Parece que me odian. Y creo que la cosa va a peor. Cuanto más actúas y piensas como uno de nosotros. Más te verán como uno de nosotros. El alcaudón volvió a introducir la enredadera robada por el desgarrón. Notris la notó en moverse entre sus entrañas como una culebra seca. En fin. Prosiguió. Nos vimos en un aprieto similar cuando tu gente comenzó a confeccionar mejores mapas. Los aviones lo veían todo desde arriba. Y las vías del ferrocarril llegaban a todas partes. Y los excursionistas comenzaron a echar mano de carros para seguir los senderos y llegar a lugares remotos. Y nos fuimos retirando más y más hasta que ya no nos quedó sitio al que retirarnos. Algunos intentaron defender su territorio de la certidumbre. Otros se mataron disputándose los últimos restos de terreno. El alcaudón eliminó con un gesto desdeñoso de la mano décadas de historia sangrienta. Estábamos perdiendo. Nos moríamos. Entonces, uno de nosotros, el hombre al que llamáis el arquitecto, nos expuso un plan. Había notado un detalle que a los demás se nos había escapado. No, porque no habíamos hecho otra cosa que escondernos lo más lejos posible de pueblos y ciudades. Él se atrevió a cruzarlos y a detenerse en la periferia de la ciudad más próxima. Y un domingo descubrió algo. Las campanas de las iglesias ya no le hacían daño. ¿Las campanas de las iglesias? Preguntó Notris. Siempre las evitamos, reconoció el alcaudón. Nos ponen enfermos. Hacen que nos humbe la cabeza. Eso es porque sois malvados, sugirió Pembelos. Es por la certidumbre. La contradijo el alcaudón. Todos los domingos, la gente siempre ha acudido en tropel a la fría cripta de un edificio para compartir su fe, su certidumbre. Dios está en los cielos. Dios, el párroco es su representante y en el mundo todo va bien. En sus ojos hubo un destello de júbilo que no resultó agradable. Pero todo el mundo sigue creyendo en eso. Exclamó Notris. ¿En serio? Claro. Siguen entrando en tropel, como angelitos, y escuchan el sermón del párroco. Pero recuerden que ese mismo párroco les dijo que la guerra era la guerra de Dios. Que todos los hombres jóvenes y piadosos debían soltar sus azadones y empuñar un fusil. Y se preguntan, ¿en serio? Esa bestia del infierno que se tragó enteros a nuestros hijos, ¿deberá ser a la guerra de Dios? El alcaudón sonrió y Notris decidió que, después de todo, no le caía nada bien. No pretendo saber si Dios existe. Prosiguió. Ni si las frías estrellas son eternas. La guerra pertenecía a la humanidad, a nadie más. Lo que sí te puedo decir es que a nosotros nos vino como caída del cielo. La guerra destrozó la fe. Todo tipo de fe. Antes de la guerra. Todo el mundo ocupaba un peldaño en la escalera y no se fijaba demasiado en el de arriba o el de abajo. Pero ahora, los de arriba y los de abajo murieron juntos en los campos de Flandes. Y tendidos boca abajo en el barro no había diferencias. A los héroes que regresaron del infierno no les hizo gracia doblegarse mientras se morían de hambre en las calles. Y las mujeres. Antes seguían por el caminito que les habían marcado y no pisaban la hierba. Pero las que durante la guerra trabajaron en las ganjas y las fábricas ahora le han tomado el gusto a llevar las riendas de sus vidas. ¿No es así? Así que sus maridos y compañeros tienen miedo. Están asustados. Inseguros. Tanta duda. Tanto sacudir los cimientos. Era algo que se veía mucho más en las ciudades. ¿Por qué? Preguntó Notris, muy a su pesar. Porque no quería interrumpir el ritmo de la narración del Alcaudón. Porque en las ciudades reina un hermoso caos. No son como las aldeas o los pueblos, donde todos se conocen y las costumbres están muy arraigadas. En las ciudades se mezclan cientos de personas e ideas como compuestos químicos en una redoma hasta que... ¡Bú! En las ciudades puedes perderte. Los muros son altos y se tragan los mojones y casi siempre estás rodeado de extraños. Y hay automóviles. Todo el mundo sabe dónde está todo el mundo cuando van a caballo. Pero en coche, nadie sabe qué hace cuando se monta en uno. A nadie le importan las normas. Y levantan grandes nubes de polvo. De modo que todo está inexplorado. Es imposible de prever. Es hermoso. ¿Entonces por eso estáis aquí? Notris intentó que el alcaudón retomara el tema principal. ¿Fue idea del arquitecto? El alcaudón una mirada acusadora. Está hablando de papá, ¿verdad? Sin embargo, Notris lo entendía a la perfección, aunque hubiera deseado no hacerlo. Seguía sintiendo el mismo orgullo que la atriz auténtica por su padre famoso. Los puentes Tres Doncelles. Las grandes obras que habían puesto el Chester en el mapa. Esos edificios. Los que construyó pa... El famoso señor Crescent. Inspiró hondo. Los diseños no los hizo él, ¿verdad? ¿Cómo? Ben se quedó horrorizada al ver que el alcaudón negaba con la cabeza. No. Confirmó el alcaudón. Pero le sacó bastante partido del acuerdo. ¿Cuál era su parte del acuerdo? Notris pensó en la pobre Tres, engañada por su propio padre. Al que idolatraba y en su nombre sintió una rabia incontenible e inesperada. ¿Qué tuvo que dar a cambio el señor Crescent? Ah, no lo entiendes. Contestó el alcaudón. Esa era parte del acuerdo. En realidad, lo hizo muy a regañadientes. Pensaba que todo el asunto era muy raro. Hubo que hacerle una buena oferta para convencerlo. ¿Qué tipo de...? Notris dejó la pregunta a medias. ¿Por qué su imaginación ya avanzaba rauda hacia la verdad? Fue justo al terminar la guerra, explicó el alcaudón. Miles de muchachos seguían desperdigados por Europa, a la espera de que los llevasen de regreso a casa. Aquí, sus familias repasaban los boletines en busca de noticias. En ocasiones, no eran las noticias esperadas. Tus padres recibieron una carta del comandante de tu hermano, la carta habitual, junto con sus efectos personales. Pero ellos no lo aceptaron. Entonces, el arquitecto le dijo a tu padre que si llegaban a un acuerdo y le daba uno de esos objetos, volvería a tener noticias de su hijo. Las espantosas cartas de Sebastián comenzaban al fin a cobrar sentido. —¿Pero, él dónde está? —estrelló Pen. —¿Dónde está Sebastián? ¿Por qué no volvió a casa? —Porque se murió —contestó el alcaudón, implacable, sin piedad. —No se ha ido, pero tampoco está vivo. Lo siento, se ha parado. —¿Parado? —no triste ni a la boca seca. —¿Y cómo hacemos para que deje de estar parado? —preguntó Pen. —No tengo idea. Tendrías que preguntárselo al arquitecto. El alcaudón esbozó una sonrisa que dejaba claro que no creía que la niña fuera a preguntar nada por el estilo. —¿Qué pidió el arquitecto a cambio? —Quiso saber, Notris. —Algo de tu hermano, relacionado con su muerte, creo. El alcaudón se encogió de hombros. El arquitecto no me contó nada más, pero imagino que sería algo que necesitaba para cumplir con su parte del acuerdo. —¡Qué treta más horrible! —exclamó Notris, pensando en el tono atormentado de las cartas. El arquitecto no ignoraba que los padres de Sebastian creían que su hijo regresaría y ahora está atrapado en algún lugar. Pensó en la forma en que la familia Crescent se había desmoronado para doblarse sobre sí misma, como un sombrero de papel bajo la lluvia. —¿No le bastó con eso? ¿Por qué el arquitecto secuestró también a Tris? ¿Es que no había causado suficiente daño? El alcaudón se mostró francamente sorprendido por el arrebato. —Un trato es un trato —dijo despreocupadamente. Si Crescent no prestó atención al redactado, peor para él. Quería creerse una mentira y se la creyó. Puede que hubiera discusiones cuando no consiguió lo que esperaba, pero tuvo el buen tino de cumplir con su parte del acuerdo y construir los diseños del arquitecto. Es decir, hasta hace unos meses. Unas cuantas piezas más encajaron en su sitio. El artículo del diario. Las misteriosas conversaciones entre Piers y Celeste que Notris había oído sin querer. Dejó de construir lo que el arquitecto quería. —¿No es así? —dijo en voz baja. Se puso a trabajar en las residencias de Miat West. Incumplió el acuerdo. La voz del alcaudón intestilaba puro veneno, como si acabara de describir un pecado que superase todo castigo. Notris recordó la reacción del arquitecto cuando Penn sugirió que hablaría, faltando así a las condiciones del acuerdo que tenía con él. Se estremeció al rememorar su reacción explosiva e infantil. Eso sería faltar a nuestro trato. —No hay nada en este mundo que enfurezca más al arquitecto —comentó el alcaudón. Y ahora está furioso con la familia Crescent. No piensa más que en vengarse. Por lo que sé, ha pergueñado un plan para la joven Teresa. Algo que se concretará dentro de unos días. Y ahí es donde entras tú en juego. Te necesitaba para que ocupases el lugar de Teresa el tiempo suficiente para que él pudiera completar sus planes. Ahora bien, cuando se produce un giro así, basta con dejar una muñeca corriente dotada de un atractivo sencillo. Es decir, un toquecito para engañar la vista. La muñeca no tiene que pensar. Si la muñeca es un bebé, se limita a barrear y pedir comida. Después se marchita al cabo de una semana. Si es algo mayor, se queda sumida en un sueño impenetrable y se consume hasta morirse. Pero Crescent conoce la existencia de los adyacentes. De modo que el arquitecto quiso que tú fueses más convincente. Mucho más convincente. Esa, indicó con un gesto apen. Nos trajo cuanto necesitábamos. Diarios para obtener recuerdos. Objetos queridos de su querida hermana. Todos ellos cargados de poder. Yo a mi vez, rebasando los límites de mi arte, te di el poder de pensar. De recordar. De creer que eras Teresa. De actuar. De sentir. Y con el más poderoso de mis hechizos, envolví tu cuerpo de espinas, paja y objetos prestados para que te movieras y parecieras humana. Por eso mis otras muñecas que aquí ves se mueven cuando tú te acercas. Entran en la órbita del hechizo. No tienen mente como tú. Pero saben cómo fingir que la tienen cuando el hechizo las toca. O sea, que todos mis recuerdos salen del diario de Tris. No, Tris intentó no preguntarse qué pasaría si esas páginas llegaban a colarse por sus costados. Entonces, tendría que recordar únicamente lo que estaba escrito. No es así. Pero recuerdo mucho más el aspecto de las cosas y la sensación que producían. Recuerdo a Sebastián. Los diarios estaban dotados de los recuerdos de Tris. Contestó el alcaudón. Son un vínculo, si lo prefieres. Tú solo recuerdas los hechos escritos en sus diarios. Pero los recuerdas tal como ella lo hace. Esto ya está. Cortó el hilo y contempló su obra. Estas costuras deberían aguantar. Echó otra astuta mirada, Notris. Además, no he podido dejar de observar que en tus entrañas hay objetos que yo jamás puse. Otras cosas que pertenecen a nuestra querida Teresa. ¿Verdad? Notris se sonrojó. No se le había ocurrido pensar que el alcaudón podía ver a través de los agujeros laterales de los objetos que se había zampado. Con que así fue como lo conseguiste. Por eso sigues tan ágil. A estas alturas creí que estarías atada a tu lecho de enferma. Incapaz de levantar apenas la cabeza o de hablar. Muy lista. Al final no cambiará nada, claro. Pero te felicito. La actitud del alcaudón era alegre y favorable. Y en el corazón de Notris se apagó una llamita oculta. Él era su creador, pero no era su padre. Sentía el orgullo del cocinero que goza al ver su obra maestra. Pero al que no le importa dónde van a parar las obras del banquete. No podía ayudarla. ¿Tris? Pen la estaba mirando. ¿Qué quiso decir con eso de que al fin no cambiará nada? Ah. El alcaudón miró primero a una y luego a la otra. Qué entrañable. No se lo has contado, ¿verdad?